Bienvenidos a manualidadesconiños.com episodio 870 ¿Cómo hacer una plancha para tus muñecas? Hola, este es un video en dos partes. En esta parte te enseñaré cómo hacer una plancha y en la segunda parte te enseñaré cómo hacer una tabla de plancha. Esta es la primera parte. Para hacer una plancha, dibuja la forma deseada en un cartón. Si quieres, puedes descargar la forma de nuestro sitio manualidadesconiños.com Luego, dibuja y recorta la forma nuevamente en un pedazo de cartulina metalizada. Dibuja y recorta la forma nuevamente en dos trozos de goma eva de diferentes colores. Dibuja y dale forma a uno de los trozos de goma eva para formar la parte de arriba de la plancha. Y recorta. Pega la forma de cartón en la cartulina metalizada. Después, pega la goma eva en la parte superior. Haz hendiduras en la cartulina metalizada para así hacer que tu plancha se vea más realista. Y recorta. Y pega la segunda pieza de goma eva en la parte superior. Luego, doble y pega una pieza de goma eva en dos. Y recorta. Y pégala a la parte trasera de la plancha. Recorta y ajusta a la forma que quieres. Recorta el círculo de goma eva y pégalo en la parte superior para hacer un botón. Agrega detalles utilizando esmalte de uñas o pintura acrílica. Si así lo deseas, incluso puedes utilizar un hilo de collar o un hilo de madeja para así hacer el cable de la plancha. Yo voy a utilizar el hilo de este collar que trae un enganche metálico en la parte de atrás. Y lo pegaré a la parte posterior de la plancha. Y eso es todo. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. Y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.